Bueno, le cuento, ya llegamos aquí a Juan Dolio, desde bueno ayer, y Mari, la tía de Geliani, miren, ella parece que ahorró como por cinco años, y miren, compró cangrejo, miren, esta es una parte que ella dice que va a frisar, porque ya ella hizo aquí, cangrejo, espérate, entonces, aquí hay más cangrejo, entonces, esto es masa de cangrejo, Marita, te vas a ir en, en cangrejo, ella es la abuela de Geliani, di hola, de parte de su mamá, su primo, entonces aquí está, Mari, que tú le vas a mandar a decir a Miriam, la chef, que aprenda a cocinar a Miriam, que venga para acá a comer cangrejo, a comer cangrejo, y para qué, tú vas, qué tú vas a hacer ahora, Mari, no, vamos a sentarnos ya, vamos a hacer unos fritos, no, eso está bien, ya estamos aquí, unos fritos, que ya, pero tú comes, ay, que tú no comes yuca, verdad, pero perro, come yuca, entonces, esta aquí es la, la casa, bueno, mañana yo la voy a, la voy a, a de eso, a grabar en el día, esto es espectacular, pero bueno, nosotros ya vamos a sentarnos a comer, porque hay que comer, Marisa, te estoy viendo, metiendo mano, bueno, miren, este va a ser mi primer, mi primer cangrejo, niño, como tú estás, te voy a comer, sí,